Se dice de aquellos que adoran a dioses considerados falsos por las tres religiones monoteístas principales, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este apasionante asunto tan interesante como las creaciones de carácter realista y las sucesivas ficciones a que daría pie, de entre las cuales a que os sugerimos cinco apabullantes ejemplos, trata la brutal reflexión que esgrime el mismo concepto de paganismo en su deje despectivo hacia quienes supuestamente ciegos seguirían adorando falsos y obsoletos tótems y practicando inútiles rituales. Palabrota, por lo tanto, preñada de insulto. Paleto pueblerino, que atacaba precisamente a los del pueblo por aquello de que al estar apartados de las grandes urbes, quizás por gozar de un contacto permanente con las fuerzas naturales, primer orden religioso, serían los más reacios a adoptar los nuevos ritos de las dichas verdaderas religiones. Idea que curiosamente, con el paso del tiempo, se iría ablandando para amoldar las nuevas leyes a la persistente fuerza de tan arraigada tradición, adaptación a los proverbiales rituales que se transformarían en lo que daría en considerarse de origen pagano, pero que una vez fuesen considerados al amparo de la ley, volverían a ser permitidos. Fuerzas tan poderosas que al final ninguna de las tres grandes religiones lograría erradicar. Pero ya se sabe que en cuestiones religiosas como en política o incluso entre actividades que incitan desmesurados fervores como el indomable ego de los férreos hinchas de un equipo deportivo o los defensores de una causa que, por estar tan convencidos de su valor, pierden toda perspectiva, debemos de cuidarnos y mirar con atención a quienes confesamos nuestra tendencia. Las hay para todos los gustos y con ellas afloran aún más detractores que seguidores. Sobre todo, son muy pocos quienes se ponen en la piel del otro tratando de entender sus motivos, así que cuidado. Seguro que os acordaréis de Garra Jaguar, el héroe indio interpretado por el debutante Rudy Youngblood en la grandiosa Apocalipto de Mel Gibson. Recordaréis que en este genial tour de force, el joven cazador se confronta con la posibilidad de que el miedo pueda tomar cuenta de sí ante los crueles y despiadados acontecimientos a que está a punto de asistir después de que su poblado sea vilmente arrasado. Y es que el miedo finalmente quizás sea el gran motivo por el cual tendemos a creer. Al final, instintivo y en poder de una consistente sabiduría, Garra Jaguar logra salvar a su familia y salir airoso cuando, para gran sorpresa, debuta la colisión de dos mundos, sólo en apariencia opuestos. Igualmente desalmados arriban los descubridores provenientes del viejo mundo para terminar domando los impios salvajes paganos. Todos, pero todos, víctimas del miedo atávico que despierta a los monstruos más escabrosos y que nos insta a actuar del modo más inhumano. Aunque lo inhumano jamás se pueda aplicar con justicia cuando precisamente de los actos de los humanos demos fe, sean aquellos llevados a cabo en el nombre del Dios que sea, porque precisamente de ello trata el complejo humano y ésta es parte esencial de su historia. De su título Apocalipto, Transcripción del Verbo Griego, Descubrir, la película de Gibson hace referencia al descubrimiento de América, situándose allá por el año 1511, pero también alude al descubrimiento de la brutal realidad a que inadvertidamente se ven abocados nuestros atónitos protagonistas. En plena selva, la película relata, en el poco común dialecto maya, el yucateca, la vida en el seno de una apacible tribu de la región mesoamericana, en perfecta armonía con la naturaleza y de cómo aquella, entre muchas otras, es diezmada por orden de los sacerdotes, devotos del Dios solar, para llevar así a cabo los imprescindibles sacrificios que exigen sus sagrados y sangrientos rituales. Para que el cielo provea los frutos esenciales y les libre de la enfermedad, las cabezas deben rolar de sus altas pirámides. Polémicas las acerciones de Gibson respecto a la civilización precolombina, tanto en el espectacular número de sacrificios, como al incluir la enfermedad antes de la llegada de los españoles al nuevo continente, ésta no dejaría de ser una contundente reflexión, metiéndonos de lleno el dedo en la llaga para dejar clara su ineluctable realidad. Ésta no sería, no obstante, la primera vez que el australiano tomaría la violencia humana decretada en nombre de Dios. Justo en su anterior producción, La Pasión de Cristo, se explayaría respecto a cada uno de los golpes recibidos por nuestro Señor Jesucristo, vía crucis milimétricamente fotografiado, en el cual el Hijo de Dios recibiría cada uno de los dolorosos golpes asestados en su santa persona por todos nosotros, muriendo a sí mismo en la cruz para librarnos de todo mal y para que así pudiéramos recibir el perdón por nuestros pecados y la posibilidad de la vida eterna. La que defendría por ventura la más famosa e histórica demostración de empatía, a nosotros no nos haría dudar si pudiéramos evitar reflexionar sobre lo que daría de sí la práctica cristiana dentro de los rediles de su ley. La paradoja misma de su símbolo, básica máquina de tortura, clavado de manos y pies, brazos abiertos a la espera de la muerte, en una cruz que sería infinitamente besada por los católicos de todo el mundo como adorada representación del amor más puro, jamás dejará de estremecernos tan visceral y violenta imagen, asombrosamente similar a las brutales ofrendas mayas. Quienes atentaron sobre la integridad de Cristo fueron los incrédulos romanos, cierto, pero el símbolo violento de su humana visión del mundo fue el que prevaleció. Y las decapitaciones ejecutadas por los mayas y otros sacrificios similares de origen pagano serían de hecho idénticos a aquellos llevados a cabo a lo largo de los siglos por la misma Santa Iglesia. Y la institución fundada por los reyes católicos en 1478 para mantener la ortodoxia de aquella en sus reinos, la Santa Inquisición no sería abolida hasta 1834. Si nos apuramos, con el advenimiento del fascismo, todo ello sería reiterado en nombre de algún ideal vinculado a la religión. Apocalipto empezaría en el último estertor de la civilización maya, justo cuando en el ignoto continente desembarcasen los colonos europeos, empuñando sus evangelios para adoctrinar por doquier la palabra verdadera. En la oscurísima The Witch, la bruja, de Robert Eggers, se daría cuenta de los resultados de aquella fundamentalista, cerrada y negra etapa del cristianismo, tan oscura que incluso la recordábamos en un contrastado blanco y negro. Y es que de los colores de la impecable fotografía en tonos mortesinos de Jarin Bleski derivaría una contundencia determinante. Profundamente física en su abordaje de lo sobrenatural, esta joya cuenta con las soberbias actuaciones de Anya Taylor-Joy, Ralph Innocent, Kate Dickey y del pequeño Harvey Scrimshaw. Situada en Nueva Inglaterra, en el seno de una comunidad anglicana procedente del Reino Unido, The Witch se detiene en la asoladora fatalidad que se constriñe sobre una de aquellas familias cuando la comunidad en la que viven no puede aceptar su desmesurado fervor religioso y termina expulsándoles. Dejados a su suerte en las inmediaciones de un peligroso bosque, la familia empieza a perder las esperanzas cuando la cosecha de maíz se echa a perder. Luego, misteriosamente, el más pequeño desaparece siendo tan solo un bebé de pecho. Y progresivamente, en una espiral de depresión todos serán arrastrados. Víctimas de sus creencias se pasarán al lado opuesto de toda religión. Paralelas a las fundamentalistas prácticas religiosas, aflorarían, sintomáticas, toda clase de supersticiones. Todas consideradas de origen pagano, claro. Figuras bíblicas como el diablo o la bruja determinarían la delgada línea entre fidelidad y paganismo. Pero, ¿cómo se mide la religiosidad? ¿En qué circunstancias se le atribuye el epíteto de pirado al pío? ¿Y qué condiciones tiene que reunir el santo para que así se le acredite como tal? ¿En qué punto están unos más de atar que otros? Lo inapelable aquí es que no porque sea de ley y esté dentro del canon admitido por cada una de las tres religiones más populares, tiene que considerarse lo correcto. El ser humano parece obligado a creer, ejercitando su esperanza frente al miedo que con nosotros llega al mundo. El hecho de creer en dioses primigenios, aquellos de la tierra, del sol, del trueno y de todas las sobrecogedoras fuerzas telúricas que nos rodean, no hace del pagano menos creyente. Esta es la poderosa tesis del personaje de Christopher Lee, Lord Summerisle, cuando a su pequeña isla escocesa llega el sargento Awi en busca de una niña desaparecida que todo el mundo insiste no existir. The Vickerman, el hombre de mimbre de Robin Hardy basa tan estremecedora y real cuestión en la novela Ritual de David Piner. Awi, interpretado por Edward Woodward, es un sargento de policía puritano que se escandaliza de aquello que en la pequeña población en donde él piensa aplicar la ley, su ley, volvió a practicarse cuando el dios cumplimentado les fallase. En un ancestral ritual de fecundación, niñas desnudas bailan alrededor de una hoguera evocando las fuerzas terrestres, los menires se alzan potentes por entre el paisaje desde tiempos inmemoriales y las lúbricas canciones que los hombres entonan en el bar siguen siendo las mismas de hoy día. En el colegio, los niños aprenden los costumbres de otrora, la real importancia del cuerpo humano y sus exactas funciones. Pero para el sargento Awi, aquello es blasfemo y naturalmente se escandaliza, como lo haría cualquier cristiano de bien. En la pensión, la voluptuosa hija del posadero le invita con mil argucias a su cuarto. Y febril, Awi lucha, es toico, está prometido y no cree en ello antes del matrimonio. Pero la gran cuestión es que las cosechas se echaron a perder el año pasado. Así que el 1 de mayo toca ofrecer al dios solar y a la diosa tierra aquello que desde siempre se supo efectivo, un sacrificio. Se tratará de la niña que va buscando el recto policía. El hombre de mimbre, película de culto donde las haya, ha sido la medida sobre la cual otras propuestas similares se alzarían a lo largo del tiempo por tratar el tema con la interesa de una confesión sin subterfugios y obligara al espectador a llevarse la mano al pecho, sopesando cada una de sus propias y reales creencias. Espíando prejuicios, el zenith de este apasionante asunto se alzaría de la mano del estadounidense Ari Aster con la límpida Midsommar, la cual empieza relatando los traumatizantes eventos relativos a la gran pérdida de Dani que la hunden en una profunda depresión. Toda su familia ha muerto en escabrosas circunstancias. Sin embargo, junto a su novio Cristian y a una serie de amigos a punto de escribir sus tesis doctorales en antropología, son invitados a acompañar a su amigo sueco Pelle con motivo de un peculiar festival del solsticio de verano en su remoto pueblo escandinavo. Quizá así se anime. Muy al norte del país, donde el sol nunca se pone, en el pueblo de Pelle sigue vigente el más arcaico de los alfabetos rúnicos, conocido como el futark antiguo, bien como los credos de antaño que con runas se habría quedado grabado en piedra. Y en el pueblo de Pelle se siguen a rajatabla las tradiciones que conectan directamente al hombre con los ciclos estacionales, tiempo de siembra y de cosecha, tiempo de vida y de muerte. Rituales que a nosotros, más que bizarros, podrán resultarnos escabrosos y que no obstante conforman la profunda creencia de aquellas gentes. Asustada y sin ir buscándolo, Dani se ve obligada a confrontarse con los dolorosos eventos de su vida y sin advertirlo, como en una atroz terapia de choque, se consagra reina del festival. Creencias y macabros rituales de los cuales aquí no podemos dejar marcas por no destruiros la sorpresa y que se prenden poderosamente con las fuerzas mágicas impregnadas en la tierra, las cuales sabiamente serían desentrañadas de las profundidades por chamanes y curanderos de toda clase, como aquellas entregadas en El Grito del polaco Jerzy Skolimowski por los aborígenes australianos a su protagonista Charles, magistral Alan Bates, pleno de poder. Interpretado por John Hurt, Anthony es un músico experimentalista que compone una especie de desalmada música concreta, sacando sonidos de los más variados objetos. Y también toca el órgano en la iglesia del disperso pueblo en el que viven. A él y a su mujer, Susana York, la vida parece irles bien pese a que aún no pudieron tener hijos. Una tarde dormitan en las dunas, cerca de la casa, cuando en sueños a ambos se les aparece un extraño y amenazante hombre, transfigurado y empuñando un hueso. Invitándose a comer con la pareja se presenta Charles, un desconocido de fuerte presencia que reflexiona acerca de las dificultades inherentes a la naturaleza del alma y que especula con la posibilidad de que aquella pueda proyectarse fuera de nosotros, adhiriéndose a objetos y otros seres. A la pareja, Charles les cuenta que vivió durante 18 años en el más remoto desierto australiano, conviviendo con sabios aborígenes. Les lanza que mató sus propios hijos porque allá, aquella es considerada la forma más digna de morir y además, para gran intriga de Anthony, que puede matar con un grito. Escéptico, Anthony le reta a que le enseñe tal portento. Pero aquella prodigiosa y efectiva demostración de magia solo servirá para tambalear aún más su vida. Un indecible temor se apodera de Anthony cuando su mujer parece cada vez más prendada del tipo, y él no sabe qué hacer. Y es que el trazado pagano en esta extraña y perturbadora abstracción se balancea precisamente entre la cordura y la locura, y el miedo sigue dictando sentencia. Con determinación podrás hacerte con la magia más poderosa. En cambio, si te dejas subyugar por el miedo, podrás perderlo todo. Por otra parte, si te haces con un poder tan abismal, es probable que pierdas la perspectiva y la locura devenga la única vía.